Los legisladores Mariana Caserio y Miguel Maldonado presentes también en la inauguración del microcine de la cumbre. Muy buen día. Hola, buen día Claudia. Bueno, la verdad que muy contentos acá acompañando esta inauguración tan importante. Hablábamos hace un ratito con Miguel de lo emblemática que es la cumbre en cuanto a la historia cultural que tiene y bueno, la importancia de revalorizar estos lugares, no solamente para que lo puedan usar el turista, sino también la gente que vive acá, poder tener un microcine con calefacción, una sala donde se puedan proyectar obras, muestras culturales, la verdad que es muy importante. Y bueno, agradecerle a Nación, a Esteban, que bueno, estos dineros son muy importantes, muchas veces los municipios no cuentan con estos recursos porque son dineros importantes y bueno, la Nación está presente hoy en esto que es tan importante para seguir revalorizando culturalmente a la cumbre. Hace un par de años esta sala estaba prácticamente en ruinas. Hoy tiene calefacción y también microcine. Un verdadero acervo cultural para nuestro pueblo. Bueno, la verdad que sí, la hemos conocido en otras épocas, la conocimos en el proceso de restauración y también junto a Mariana, a los intendentes, a Pablito, a Rubén, estuvimos por Buenos Aires donde nos atendieron muy bien. Esteban realmente nos recibió de maravillas. Vino por este lugar, recorrimos la zona con la muestra del Palacio de Glass, que realmente tuvo una presentación realmente importante en varios lugares de nuestro valle y se siguió gestionando los dineros necesarios para la puesta en valor y terminar con este microcine que vimos recién con un sonido espectacular, con la sala calefaccionada que creo que realmente habla de esto, del acervo cultural en el marco federal, ¿no? Esto que ha propuesto el presidente con recuperar lugares emblemáticos de todo el país, no solamente de la región, sino de todo el país. Y creo que eso habla a las claras de la importancia que tiene la gestión que se está haciendo de las cuestiones culturales en el Ministerio de Cultura de la Nación. Muchas gracias a vos.